¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Otro día negro para el Partido Popular. No hay manera de mantener el discurso de regeneración. Rita Barberá cada vez más cerca de la imputación. Estaremos pendientes de este tema y también de la reforma express que ha planteado ya Ciudadanos al Partido Socialista. Se adelanta además el debate de investidura. Así están las cosas, se las contamos todo ello esta noche. Empezamos. Esto es Seta al Día. El jutge fa el pas per a investigar a Rita Barberá pel blanqueig en el PP de València. S'investiga el suposat cobrament de comissions a canvi de contractes fraudulents i la possible derivació en un suposat finançament ilegal de la formació. Rosa Pérez Garijo ha assebrat que respecta a la seva actuació com a consellera d'Immelsa no hi ha cap dubte. La vicepresidenta quarta de la Diputació de València ha declarat huir davant els agents de la Guàrdia Civil. Albert Rivera imposa al PSOE una reforma express de la Constitució. Busca arribar a un acord amb els socialistes que facilita la investidura de Pedro Sánchez com a nou cap de l'executiu. El 90% de les famílies amb xiquets de 0 a 3 anys podrà demanar ajudes de fins a 200 euros. És el nou pla de beques per a guarderies infantils per al curs 2017-2017 presentat huir per la Conselleria d'Educació. Comencem el xuc de instrucció número 18 de València. Demana que acredite la condició de senadora de Rita Barberà per a determinar si és competent per a investigarla. En un escrit dirigit al president del Senat es busca, ahí sí, acreditar la condició de aforada de la exalcaldesa de València. Una condició que le impediría investigarla y le obligaría a remetre la causa al Tribunal Suprem. El juez que investiga el caso Immelsa ha pedido al Senado que acredite la condició de senadora de Rita Barberà para determinar si es competente para investigarla. En concreto, ese juez de instrucción número 18 de València ha enviado un escrito al presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, con el que busca documentar la condición de aforada de la exalcaldesa de València. Tras esa petición, la Mesa del Senado ha acordado que debe ser el Supremo quien lo acredite, ya que no corresponde al alto tribunal contestar al juez. Ese juzgado investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de València. En este caso están siendo investigados prácticamente todos los que entonces formaban parte del equipo de gobierno de Rita Barberà, incluido su mano derecha, Alfonso Grau. El pasado 2 de febrero, la exalcaldesa de València y actual senadora aseguró en un comunicado que ningún contrato del Ayuntamiento de València se ha amañado ni ha habido ninguna mordita ni despío a financiación ilegal. Hoy en el análisis de SETA al Día contamos con la presencia del portavoz de Compromís y diputado de Cultura de la Diputación de València, Xavi Rius. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por haberme convidado. Bienvenido al SETA al Día, es la noticia destacada de la jornada. La posible ya imputación de Rita Barberà, ¿acabaría con los aforamientos, diputado? Hombre, yo creo que ningú no se sorprén, el que se sorprenda, yo creo que mentís, ningú no se sorprén de que ya estamos en esta fase, ¿no? Lo del SETA, bueno, yo creo que es una situación anacrónica en el conjunt de la Europa moderna, de l'Europa civilizada, de las democracias avanzadas, y esa figura no existís o existís excepcionalmente en la mayoría de estats, per no dir en tots, y la excepcionalidad del Estado español es estar, y eso, vamos, es que no te raro de ser, ¿no? Y estamos viendo que, pero lo único que sirve es para endarrerir las causas judicials y que la gente a veces pues se disca de rosetes precisamente para alargar todos los procesos, y eso no te raro de ser. Son muchos los temas que acaparan estos días sobre la corrupción en la comunidad valenciana, uno de ellos precisamente relacionados con la diputación, hablamos de Caso y Melsa. ¿Cómo está afectando todo esto a la institución provincial, diputado? A la institución provincial sí que es de ver que estamos todos un poco a la guay, pero yo diría que en el funcionamiento en el día a día, y si no se puede hablar en los ayuntamientos, en las entidades, los propios trabajadores pueden manifestar, yo creo que el funcionamiento es primeramente normal desde esta situación de estar muy a la guay, pero lo que es el rodaje, el funcionamiento propio de la maquinaria, yo pienso que va al 100%, bueno, de hecho, algunos trabajadores lo dicen, bueno, ya, baixa un poco el ritmo, y una otra cosa es Melsa, que Melsa sí que está, diguem-ne, en cuarentena, muy ralentizada, porque precisamente hay que colaborar con la justicia para destapar todo lo que n'hi havia y que ya ha sido una parte importante y no sabemos cuál es la parte importante que falta, igual ahí sí, fins y todo, pueden haber más sorpresas. Y precisamente colaborar con la justicia es lo que ha hecho hoy la vicepresidenta de la Diputación, Rosa Pérez, que destapó el caso. Mañana será, Emilio Altur, colaborar con la justicia. Sí, en estos momentos la UCO, pues, el s'ha cridat a declarar, probablemente, probablemente algún ha chasmentado, obviamente, que ellos estiquen en la fase anterior, pues, la seua participación, de hecho, eran miembros del Consejo de Administración de Imelza, de la Junta de Imelza, y ellos eran parte activa en lo que era en el control del funcionamiento de la empresa. Bueno, yo, vamos, no tengo dubte que hoy Rosa ha declarado, ha informado todo lo que tenía que informar y ya ha manifestado que así, sin ningún tipo de carrer, no se le iba a remetre res al jutje, y yo supongo que en el caso de Emilio Altur estoy convencido que exactamente igual. A la cual cosa yo creo que si podemos ayudar a que se aclarisca todo de la forma mejor posible, perfecte. Hablaremos de este tema en una tertulia que hemos preparado hoy, en la que vamos a contar con su presencia por cambiar de tema un área potente, la de cultura, que dirige en estos momentos en la Diputación, Xavier Rius, con muchos proyectos ya en marcha, el más emblemático y el más cercano, Cultura Dona. Muy brevemente, diputado, ¿qué es esto? Sí, bueno, ahora acaban de inaugurar lo de la modernidad republicana la semana pasada y ahora ya estamos preparando Cultura Dona. Cultura Dona, bueno, pues es un seguidor de actividades de toda el área de cultura, de todos los museos, de todos los servicios de cultura, que van a hacer tasques específicas, activitats específicas, vinculadas a las distintas besiones culturales de la donada. Incluso, vamos, como gran novedad es Veus en Femení, que vamos a poner en valor la donada en el mundo de la música en valenciano, que proporcionalmente es muy menuda, y lo que queremos es visualizar que se visualice, porque ya, a lo mejor, quantitativamente no son muchas, pero cualitativamente pensamos que sí, y una de las formas es hacer esta especie de festival de Veus en Femení. Otro proyecto emblemático de su área, un diccionario vocabulario sobre pirotécnia. ¿Es tan marcha ya esto, diputado? Sí, sí, bueno, nosotros es que avui mateix hem tingut una reunió amb la Junta Central Fallera i el seu president i regidor i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, per a brindar tota la col·laboració de la Diputació en l'objectiu d'aconseguir que les falles siguin patrimoni i material de la humanitat. Aleshores, dins d'aquesta campanya, hem programat una sèrie de coses que ja estan en marxa i les hem posat en el seu coneixement. Volem conèixer el que té previst l'Ajuntament per a poder col·laborar en allò que puguem, i una de les nostres col·laboracions va ser no sols facilitar a totes les falles un volum d'indumentària valenciana que pensem que el treball és magnífic i ens va deixar sorprès, sinó també en aspectes tan senzills com, per exemple, un vocabulari de pirotècnia, perquè en aquest món globalitzat una terminologia que era clarament valenciana i autòctona està en perill de patir una certa invasió. I allò que és ben nostrat i fins i tot qüestions que no tenen traducció d'altres llengües veiem que podrien estar en perill de desaparició i el que volem és reafirmar-lo i per això la preocupació pel vocabulari d'esforç d'artifici, dels espectacles que acudisse el ciutat com a espectador i els propis elements de la pirotècnia. Gràcies, Xavier Rius. Le invitamos a nuestra tertulia especial Mucho que comentar, Caso i Melsa, i també pulsarem la gestió de la Diputació. Béans noies, l'esperem en pròxims programes. Allí estarem. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Reprenem la investigació a Rita Barberagui. És la notícia destacada de la jornada. És el que díes que després de conèixer la notícia, les reaccions no han tardat en produir-se. D'una banda, el president de la Generalitat, Chimo Puig, ha parlat de la responsabilitat clara que tenia l'exalcaldessa en les decisions que es prenien a l'Ajuntament de València. Per la seva banda, l'alcalde Joan Ribó ha fet una valoració negativa i ha posat l'accent en què sembla que els temes estan molt clars. L'exalcaldessa, d'alguna forma, malgrat el blindatge que té com a senadora, sembla que els temes estan molt clars perquè davant del Tribunal Suprem no es plantegen temes baladís o temes insegurs. Sembla que els temes estan molt clars. Ha demostrat que durant aquests 25 anys ha habido una responsabilitat clara per part de l'alcaldessa en el que han sigut les decisions que s'han tomat l'Ajuntament de València. Si en aquest moment tots els concejals estan imputats, realment alguna responsabilitat política hauria assumit. Per altra banda, la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, en la Diputació ha declarat, Wipel Casimelsa, precisament és la denunciant del propi Cas. Asegurat que no te cadutes sobre la seva actuació en la suposada contractació encoberta d'assèsors. Esperada aparició de Rosa Pérez Garijo, vicepresidenta cuarta de la Diputació de València i denunciant del conegut Casimelsa. Wipel ha declarat davant la Guàrdia Civil en el marc d'unes diligències obertes per la suposada contractació encoberta d'assèsors. Ha respost que respecte a la seva actuació no té cap dubte. Jo crec que respecte a lo que jo he contat i mi actuació, crec que no hi ha dubte alguna. Jo ja ho vaig dir en el seu moment. No puc dir més del tema. Considera que la seva declaració pot entrar perfectament dins de la normalitat. Jo el que he dit és que a mi, de lo que m'han preguntat, jo ho he aclarat tot, he presentat un montón de documentació i punt. I que he venit a declarar i que se me cita con abogado per protegir mi propia situació. Perquè és normal, jo vengo aquí a aportar informació i sempre és molt millor que tu vengas con un abogado que un moment determinat et diga tal. Aunque jo, com no tinc nada que esconder, potser ha haver venit sin abogado perfectament. La citació d'aquestes imputats i assessors com a investigat tracta de conèixer si el personal suposadament contractat de forma irregular va treballar per a Imelsa o per als partits polítics, el que podria constituir un delicte de malversació. També ha sigut citat a declarar l'assessor del grup socialista, Raúl Pardos, i demà compareixerà el vicepresident tercer, Emili Atur de Compromís, en relació amb este mateix asumpte. Per altra banda, també avui molt pendents del cas, no ho sé, també expectació davant l'arribada d'Alfonso Grau. El suici ha acollit avui a la declaració de Diego Torres, ex-soci de Iñaki Urdangarín, en l'institut, que ha donat nom al procés. L'arribada del exvicealcalde de València ha generat expectació entre els mitjans després de la seva detenció ahir a València durant unes hores per part de la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de suborn. Continuat. Pendent també de la crònica nacional, Albert Rivera ha exigit avui al PSOE una reforma express de la Constitució en cinc punts. Entre ells es troba la limitació a vuit anys del mandat del president del govern, per l'objectiu del líder de Ciutadans és arribar a un acord que facilite la investidura de Pedro Sánchez com a nou cap del Eixecutiu. Ciudadanos muestra sus condiciones sine qua non al PSOE para un acuerdo de gobierno. Quiere una reforma express de la Constitució. Una reforma sin la que no hay apoyo, lo ha explicado el presidente de la formación, Albert Rivera, en el Congreso. Nosotros estamos negociando, pidiendo y apretando, hablando claro, para que el PSOE acepte una reforma express de la Constitución para apostar nítidamente por la regeneración democrática. Y esas cinco reformas que les voy a anunciar para nosotros son condición sine qua non para que pueda haber un acuerdo. Si esto, finalmente, el PSOE, por motivos internos, externos, políticos o lo que sea, no los quiere incorporar a una hoja de ruta de un gobierno, nosotros no llegaremos a un acuerdo con el PSOE. Además de otros requisitos, Rivera exige cinco puntos. Uno, la supresión del aforamiento para los cargos públicos. Dos, la reducción de firmas para la iniciativa legislativa popular. Tres, la elección de jueces al margen de la política. Cuatro, la supresión de diputaciones provinciales. Y cinco, limitar a ocho años el mandato del presidente del gobierno. Sé que esto que he pedido aquí no es sencillo para el PSOE, pero también les digo que Ciudadanos no está dispuesto a renunciar a esto. Porque si no, ¿para qué va a estar Ciudadanos en un acuerdo de gobierno si no es para que los españoles vean un cambio político con una dimensión que regenere la vida pública? La reforma constitucional necesita para ser aprobada tres quintos del Congreso y del Senado. Esto es, es imprescindible que PSOE y Ciudadanos cuenten con el Partido Popular. De altra banda, a nivel autonómico, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, anunciat que el proyecto de la agencia de la innovación es presentará la semana que ve. A esperar que participen tots els sectors productius per a propiciar un canvi de model del sector. afirma que la millor política fiscal és la competència lleal. Cambiar el modelo productivo és el objetivo principal para la nova agencia de innovació valenciana, una entitat que pretende implantar la innovació en els processos productius a nostres empreses, mejorando así su rendiment a la vez que se crea riqueza. Desde el Conseil se pretende la participación directa de las empresas y establecer un vínculo con los nuevos emprendedores. Así lo ha mencionado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, junto al alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Durante una visita a la localidad, Puig ha destacado el enorme esfuerzo del sector del calzado ubicado en Elda. Lo que tiene que hacer la Administración fundamentalmente es ayudar a lo que son los procesos de cambio del modelo productivo y en ese sentido vamos a poner en marcha la agencia de innovación. El día 4 de marzo se va a presentar el proyecto. Queremos que participen directamente los sectores de todos los ámbitos, de nuestros sectores productivos, pero muy especialmente en este caso también el calzado, pero también los tecnológicos a los que vamos a ver ahora, nuevas empresas que en estos momentos están abriendo nuevos mercados y que están siendo extraordinariamente competitivas. Además, el presidente asegura que hay que apostar por el municipalismo como agente activo en el cambio productivo, en beneficio de la creación de empleo y la cohesión social. Por otra parte, desde el Consejo se quiere recalcar la necesidad de establecer reformas fiscales en la comunidad y es que es vital combatir la economía sumergida tanto para luchar contra la competencia desleal entre empresas así como para garantizar la estabilidad de las pensiones. Hoy también muy pendiente de la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra continúa la su visita a camps de refugiados. La vicepresidenta ha recorregut un dels camps d'acolliment en l'illa de Leros, on s'ha reunit amb el president de la regió. Allí, Mónica Oltra ha afirmat que l'arribada masiva de refugiades a països com Grècia està desencadenant una crisi humanitària en la que s'evidencia la bretxa entre el nord i sud d'Europa. En este context, la vicepresidenta del Consell ha asegurat que el govern valencià ha decidit assumir un projecte comú en el que es respecta, s'ajuda i se socorre als refugiats. Pendents també avui de la primera reunió de l'accessibilitat de la comunitat, la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, ha anunciat que amb ella es pretén aconseguir un entorn lliure de barreres de tot tipus. També els edificis, els habitatges, han de garantir la seva accessibilitat. Hi ha persones que viuen atrapades des de la seva vivenda i que no poden ni servir perquè la seva cadira de barreres no capen a l'ascensor o perquè són edificis que no tenen ni siquera ascensor ni possibilitat que aquestes persones puguen ser lliures en la seva vida. El bon ús de l'aigua és la raó per la que València rebuts la certificació de qualitat en el manteniment dels xardins de la zona sud. Aquesta certificació a la empresa encarregada, SAB, situa València en la vanguarda europea quant a l'ús més adequat i sostenible d'un bé tan escàs com l'aigua. En l'acte, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat la seva satisfació. Jo crec que aquesta és una meravellosa notícia per una ciutat que jo vull recordar que estem en una zona molt perillosa per el canvi climàtic amb una amenaça de sequera, doncs mira, estem treballant bé. Nos centramos ja en otros temes de actualitat, hablamos de educación, de juventud, lo hacemos con nuestra invitada en Setaldía, recibimos a la concejala del Ayuntamiento de València, la concejala de Educación, doña María Oliver, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros en Setaldía. Por cierto, me decía, recién llegada de ese gran fórum universitario, Juan Luis Vives, ¿se ha inaugurado esta tarde? Señora, esta tarde, la NAU, para nosotros es la primera edición que llevamos como equipo de gobierno y hemos propuesto un tema que pensamos que para la juventud de la ciudad es fundamental, que es la precariedad laboral del sector joven, más allá de una precariedad económica, lo queremos enfocar en cómo esta precariedad está afectando a las vidas de nuestra juventud, en cuanto a la asunción de la renuncia a una serie de derechos que generaciones anteriores han dado por hechos y los jóvenes nuestros no pueden ahora mismo ni soñarlos. Un tema que preocupa, que inquieta y que también corresponde al Ayuntamiento, pues buscar estas fórmulas, no con competencia directa, pero a través de actividades como esta. ¿Hasta cuándo este fórum concejala? Van a ser tres semanas, lo que se ha querido es enfocar un poco a que sean los propios jóvenes que consideramos que han sido muy activos en el cambio político que está habiendo a nivel de Estado, los que cojan las riendas de buscar las soluciones para conseguir estos derechos que hasta ahora se han estado garantizando a través del trabajo y a lo mejor hay otras vías por las cuales se pueden garantizar. Precariedad laboral, nuevas formas de empleabilidad, en definitiva asesorar a los jóvenes que no atraviesan el mejor momento, ¿no? Sí, al final no sabemos si les asesoramos nosotros a ellos o a ellos a nosotros. Al final es darles voz y la capacidad de trabajo que yo creo que han demostrado poder hacer grandes cosas y como administración sí que nos sentimos obligados a darles las herramientas que tenemos, todo lo que son recursos públicos para que en una serie de talleres pues ellos vayan trabajando cuáles son las posibilidades de buscar alternativas al mercado laboral ahora mismo. Un área importante la que dirige en estos momentos en el Ayuntamiento de Valencia, María Oliver, el área de educación. Me explicaba un poco cuál es el objetivo de esta concejalía sin competencias porque son realmente de la consellería, pero sí trasladar a esa consellería lo que piensan los ciudadanos y esos ciudadanos, la puerta a la que tocan es la del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Efectivamente, educación no es una competencia de los municipios, pero aunque no nos compete sí que nos incumbe, nos incumbe mucho la educación de nuestros ciudadanos en una ciudad tan grande como Valencia. Evidentemente, el Ayuntamiento tiene la capacidad de interlocutar entre lo que es la ciudadanía y consideraría que es la que tiene que solucionar los problemas, pero siempre nosotros vehiculizarlos. Un tema que ayer salía en los medios de comunicación, el Consejo Escolar de la Ciudad de Valencia decidió que el próximo 15 de marzo, estamos hablando del Día de la Planta, no haya colegio en toda la capital valenciana. Esta jornada se recuperará, por tanto, el 22 de junio. Una medida tomada con consenso concejala. Es una medida que queríamos despolitizar y en este sentido, dentro de la línea de lo que es la concejalía, de darle al Consejo Escolar Municipal la importancia que pensamos que debe tener como voz de la comunidad educativa, pues ha sido trasladarles a ellos la decisión, sobre todo pensando en los niños y las niñas de la ciudad. Es decir, el Ayuntamiento no decide en este caso, sí que, bueno, pues media, y al final la que decide es la comunidad educativa, como nos explica. Sí, en este caso fue el alcalde el que dijo que lo que saliera del Consejo Escolar... Y esa es la medida que se ha tomado. Efectivamente. Bueno, pues por tanto será 15 de marzo, día de fiesta para todos los coles de la ciudad de Valencia y se recuperará ese 22 de junio. Hablamos, si le parece, de esa medida anunciada por el Gobierno, la gratuidad de las escuelas infantiles, hablamos de cero a tres años en colegios públicos. ¿Qué nos puede contar de esta medida, concejala? Digamos que es como un gran deseo, primero, el que la ciudadanía entienda que la etapa educativa, cero a tres años, es eso, es una etapa educativa, no es una cuestión asistencial. Y desde ese punto de vista, aunque sea siempre en coordinación con Consejería, el Ayuntamiento sí que quería caminar hacia que esta etapa educativa sea asequible para toda la ciudadanía. La característica que tiene nuestra ciudad es que tiene una red de escuelas infantiles, digamos, de gestión privada, que también entran en juego, porque es un sector al cual le va a afectar cualquier medida que se tome desde la Consejería. En este sentido, estamos en una serie de conversaciones con el sector, con Consejería. Lo importante para nosotros es que esta etapa educativa sea asequible para toda la ciudadanía. Es decir, que se está en ello, este es el compromiso. ¿Cuándo será una realidad? La pregunta todavía no hay respuesta, me imagino. Al final, sí que Consejería está empezando por dos o tres años introducirlo en los colegios públicos de manera gratuita y en esta medida sí que la propia diosincrasia de la Ciudad de Valencia entra en juego y es ahí donde el Ayuntamiento hace sus funciones. Es decirle, la situación en la Ciudad de Valencia es esta, vamos a intentar a lo mejor hacer soluciones mixtas en las cuales la Administración no es que sea una cuestión de garantizar la gratuidad, sino que sea accesible para toda la ciudadanía. Bueno, pues queda clara la postura en este sentido. Hemos salido precisamente con Fejala hoy a la calle, la implantación de aules públicas de dos años a la comunidad. Es un de los temas que me comentan los pares y ya ellos valencians, ¿qué es el que opinen de esta iniciativa? Set al día, o ha preguntat este matita al carrer. Que las privadas, para que se lo pueda costear, me parece muy bien, pero que haya de las otras para los trabajadores. Yo la veo muy bien, porque es una vergüenza que tengan que pagar guarderías públicas para los sueldos que se ganan. El que tiene dinero no le importa, pero el que está en el paro y no tiene dinero, pues la pública. Pues que las guarderías públicas son para los ciudadanos que los necesitan, que tienen críos pequeños, que tienen que ir a trabajar y los abuelos están muy mayores para cuidar a los nietos. Pues la privada también tiene razón de ser, ¿no? Porque si quien sea quiere llevar a su hijo a la privada, se está gastando su dinero. ¿Qué le importa al gobierno? Hombre, pues para que tengan todos los padres y todos los derechos a eso, que para eso se pagan los impuestos. Es la opinión de la calle, ¿conceja de alguna opinión de los valencianos de lo que dicen? Exactamente lo que venimos pulsando desde la concejalía en multitud de reuniones, tanto con el sector como con padres. Y al final es, todo el mundo reconoce que es un derecho, también influye mucho en el tema de igualdad, de cómo los niños acceden a la siguiente etapa educativa. Unos niños van a guardería, los otros no van a guardería. Y al final es que dentro de nuestras ideas fundamentales es que no sea la carencia de recursos la que te haga decidir si tus hijos van o no a una escuela infantil. Bueno, pues veremos cómo acaba esta medida y cuando por fin se convierte en una realidad, hablemos de una ya, que es una realidad, Sarsa Libres, ya tramitada. ¿Cómo se ha llevado a cabo todo el procedimiento desde el Ayuntamiento de Valencia, que ha sido también parte implicada en esta medida desde la Consellería de Educación? Sí, el Ayuntamiento desde el primer momento se sumó a la iniciativa de Consellería. Esto nos ha hecho hacer un esfuerzo económico y también de recursos humanos. Se ha tenido que contratar a 30 personas solamente para la tramitación de lo que podía ser un máximo de 70 y algo mil expedientes que al final se han quedado en 42.300, que son muchos expedientes a tramitar. Y nada, la semana pasada terminamos y más o menos supone una participación de 54% de todos los posibles. Para nosotros sí que es un gran éxito. Experiencia gratificante. Por tanto, éxito la medida. Empezar a cobrarse, porque esto es lo que preguntan también muchos padres, cuándo empezarán los ingresos los que pertenecen al Ayuntamiento de Valencia. En principio, la fecha era abril. Ya te digo, la cantidad de expedientes es abrumador. También es la primera vez que se tramita. Que se pone en marcha una iniciativa de este tipo. Y también queremos incidir un poco en que no es una subvención al uso, sino que es la generación de un banco de libros. Que es el objetivo final. Que hace que el esfuerzo inicial sea muy grande, pero ya digamos que iniciamos una rueda que va a ser luego, una vez rodando, va a ser mucho más. ¿De la segunda fase se sabe algún detalle, concejala, o todavía es pronto, porque está terminada la primera? Muy reciente. En principio estamos ahora a sacar a Consellería la orden que regula la segunda fase, en la cual ya se dirá que libros y que en principio va a haber bastante permisividad, porque ya te digo, la intención clara es generar ese banco de libros y tener la mayor base posible para continuarlo el año que viene. Hablamos también de un tema polémico, si lo es o no nos lo confirmará esta noche en Setaldía, Distrito Único sí, Distrito Único no. ¿Cómo explicar esto a los ciudadanos? ¿Cuál es la postura, en este sentido, de la concejala María Oliver? Pues en principio lo mismo, que sea la comunidad educativa la que decida en qué parámetros nos vamos a mover, y sobre todo con datos. En este sentido, nada más llegar al primer Consejo Escolar, sí que se instó a Consellería a quitar el Distrito Único, porque así se votó en el Consejo Escolar, y desde Consellería sí que nos instaron ahora a mitad del mes de febrero a generar un nuevo mapa, al cual evidentemente generamos una comisión de trabajo, la cual va a continuar trabajando, pero la propuesta que se ha hecho es volver a los distritos anteriores. Vamos a profundizar más en este tema, porque el sector privado también tiene mucho que opinar para valorar qué es lo que piensan, conectan ya con la Federación de Sindicatos Independentes de Enseñamiento de la Comunidad Valenciana. Víctor Cardona está allí, es el secretario de Acción Sindical. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit. Buenas noches. Lo cierto es que la difícil coyuntura de los últimos años, que ha tenido un claro reflejo demográfico, que se traduce en un importantísimo descenso a la natalidad, añadido a la proliferación también en estos últimos años de centros no autorizados por la Consejería de Educación y más recientemente la apertura de aulas de dos años en centros públicos de educación infantil y primaria, ha puesto en una situación muy crítica y compromete seriamente la viabilidad de los centros privados de educación infantil. Bien, FESIE, como sindicato mayoritario entre los trabajadores, tiene una propuesta muy clara que viene trabajando en los últimos meses y se basa en los siguientes. Emplazar al Ayuntamiento de Valencia, la Concejalía de Educación, a implementar las ayudas económicas que brinda a las familias la Consejería de Educación para que la tasa de escolarización en este tramo de edad aumente y se cumplan dos principios básicos, el de libertad de elección de centro por parte de los padres e igualdad de oportunidades, es decir, que con independencia de la renta familiar se puede hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Por tanto, pedimos al Ayuntamiento de Valencia, primero, que el gasto público observe los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto. Segundo, que se aproveche la amplísima red de centros existentes. Y tercero, que se complementen esas ayudas autonómicas con otras de carácter municipal para que toda aquella familia que quiera escolarizar en un centro de iniciativa social, en un centro privado de educación infantil, lo pueda hacer desde la igualdad de oportunidades. Únicamente con este escenario sería viable el sector y, por tanto, se mantendrían los puestos de trabajo. Gracias, Víctor Cardona, secretario de Accio Sindical. ¿Algo que decir sobre las palabras de la Federación de Sindicatos? ¿Concejala? Sí, en principio que las ayudas que el Ayuntamiento está dando para la etapa... Bueno, lo que nos hemos preocupado es que las ayudas que se prestan desde el Ayuntamiento abarquen todas las etapas educativas, es decir, ahora mismo se están dando ayudas de 0 a 16 años, incluidas a ser salibres, y que sí que hemos visto que hacía falta y se está trabajando en ello, una coordinación con Consejería para un poco... Exacto. Y que las ayudas lleguen a quien más lo necesita. Eso para nosotros es fundamental. Es prioritario. Efectivamente. Hablamos de ayudas porque hoy, precisamente, el Consejer de Educación, Vicente Marsá, ha presentado el VO Infantil, una nueva iniciativa que ayudará también a escolarizar alumnes de 0 a 3 años, precisamente, en guarderías valencianes. Estamos ya con nuestra compañía Adrián Ferrer, desde la redacción de Canal 7 de Valencia. Desde 7 al día, buenas noches, Adrián. Buenas noches, Silvia. Ya, precisamente, hoy, hablando de este tema, la Consejería de Educación ha presentado el nuevo Plan de Becas para Guarderías Infantiles para este curso 2016-2017, que busca que el 90% de las familias de la Comunidad Valenciana que tengan hijos entre 0 y 3 años puedan acceder al nuevo Bono Infantil. Un bono que busca escolarizar a estos niños, tanto en centros públicos como privados, con ayudas mensuales de entre 70 y 200 euros. Este nuevo Plan de Becas para Guarderías Infantiles sustituye al anterior, que funcionaba, por pagos lineales en función de la renta. En palabras del conseller Vicent Marsá, busca lograr un mayor impacto social y que un mayor número de personas puedan escolarizar a sus hijos en esta etapa infantil. Marsá ha explicado que podrán acceder a estas ayudas aquellos cuya renta por unidad familiar no supere los 72.500 euros. Se trata de un bono de la Generalitat que cuenta con un presupuesto total de alrededor de 30 millones de euros. Gracias, Adrián Ferrer, por esa información. Además, rabiosa actualidad, lo presentaba Marsá y que afecta también el Ayuntamiento de Valencia, concejala. Efectivamente. A todos los vecinos. Nosotros hemos estado trabajando desde hace meses con Miguel Soler, codo con codo, para en cuanto saquen ellos esta ayuda, el borrador de la cual nosotros ya tenemos, las ayudas del Ayuntamiento se dediquen a complementarla, ya te digo, para que la gente que más lo necesita tenga el mayor número de ayudas. Por lo que respeta el Ayuntamiento, Cheque Escolar, Cheque Univex, ayudas a material escolar, becas Carmen y Severo Ochoa. ¿Es el objetivo también del Ayuntamiento? Nos vamos a centrar en las ayudas no tan concretas, como la Carmen y Severo Ochoa. Nos vamos a centrar más en lo que es Cheque Escolar y complementar las ayudas de consejería, que creo que es lo que desde el punto de vista del Ayuntamiento tenemos que hacer. Le agradecemos mucho que haya estado hoy en SETA al Día. Le invitaremos en próximos programas porque queremos profundizar más en ese área apasionante, por cierto, que dirige en estos momentos en el Ayuntamiento de Valencia, concejala de Valencia en Común. Gracias, María Oliver, concejala de Educación, Juventud, también parte de Deportes, metido ahí en esta concejalía. Le vemos pronto, María. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Cambiamos de asunto. No me falta una semana porque el programa lanzadera tanque el termini de la cuarta convocatoria. Esta iniciativa de Juan Roig selecciona los mejores proyectos de futuros emprendedores, oferirlos asesoramiento y formación para generar el máximo crecimiento. Lanzadera ya te oberta la cuarta convocatoria para que futuros emprendedores puedan presentar los seus proyectos empresarios. El programa privado de Juan Roig estudia cualsevol tipo de iniciativa sin importar la procedencia de éste. Nosotros somos de Madrid y a pesar de que ir a Valencia podía parecer una barrera, no lo es cuando ves todo lo que te ofrecen. Acuérdalo y Languin son algunas de las empresas que actualmente están en lanzadera. La primera permite al cliente establecer el preu a la hora de comprar por Internet, mientras que Languin es una charla social para aprender idiomas sin seguir de casa. Son dos ejemplos claros de la aceleración que tiene el programa lanzadera. En realidad nosotros cuando entramos lo más atractivo es que las condiciones financieras son muy, muy potentes, pero en realidad cuando estás dentro es verdad que las condiciones financieras son muy buenas, pero sobre todo el aprendizaje. Está en funcionamiento, tiene 125.000 usuarios, hemos facturado cerca de los 200.000 euros en 2015 y la verdad es que tiene un crecimiento que está funcionando muy, muy bien. Respecto a la experiencia no hay adupte. Y es una experiencia impresionante. Yo he vivido en cinco países distintos, he tenido la suerte de vivir en el extranjero y dicen que vivir en el extranjero un año es como 10 años en tu país. Pues yo creo que estar un año en lanzadera debe ser como 20 años en una empresa normal. El término de presentación de proyectos para la cuarta edición de lanzadera finaliza el próximo 2 de marzo. Esos emprendedores seleccionados rebran un prestigio de 200.000 euros y todas las herramientas necesarias para crear un modelo empresarial de éxito. Parlem también de las fallas. Apúntense esta data en el calendario y fallar 29 de febrero. Ese día a las 2 de la vesprada tendrá lloc la mascleta para la Unesco un espectacle pirotécnic únic para recolzar la candidatura de las fallas como patrimonio universal. Així, la plaza de la Ayuntamiento disparará más de 100.000 detonaciones a noves técnicas en la pólvora y controlada al complet de forma digital. Es tracta de una iniciativa de Vicenca Bayer Llanstel y es que la mascleta forma parte de la última campaña de la empresa cervecera que busca Fer Soroy para reivindicar y posar en valor esta festa. Pues como todos sabéis este año se decide si fallas son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco y desde Amstel en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia queremos hacer que esto sea así y para eso vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer en Valencia que es mucho ruido. Se trata de hacer ruido nosotros vamos a colaborar en lo que sabemos hacer que es el ruido que es darle el color el tono la emoción a la fiesta. No es la única noticia destacada de las nuestras festes y tradiciones con cada dimarts el nostre compañero de Canal 7 José González nos porta moltes más novetats. José ¿qué tal? Buena nit moltes noticias esta semana buenas noches. Buenas noches. Sílvia van a participar van a participar molta gent de veïns d'este barri y también moltes fallers y asociaciones festeres. De Campanar fin a las fallas porque ya comiencen las fallas en toda la comunidad valenciana el próximo el pasado diumenge van a comenzar las fallas a Torrent en este caso con un encuentro donde las fallas de las principales localidades de la comunidad valenciana van a abrir en esta gran ciudad. Torrent se convirtió en la capital del Montfaller con la cimera de la comunidad valenciana. Los participantes en la trobada han pogut conèixer de primera mà el patrimoni históric, cultural i arquitectònic de Torrent. Torrent s'ha convertit en la capital del Montfaller la cual congrega a les principals juntes locals falleres de la comunidad valenciana. Air als peus de la torre tots els participants de la cimera començaren la jornada gaudint d'un desech unitípic torrentí per agafar forces i posar-se en marxa per conèixer de primera mà el patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la ciutat. Jesús Ros ha donat la benvinguda a tots els participants de la trobada destacant el caràcter acollidor de la societat torrentina i el sabor a poble que encara es pot percebre en una ciutat gran com Torrent. La veritat és que és un plaer rebre així a les juntes locals més importants de la comunitat valenciana en un dia de convivència de germà nord. Seguidament s'ha fet un recorregut per la torre i pel museu comarcal on s'ha preparat un taller i demostració amb el típic xocolat de torrentí. El regidor de festes i de l'àrea de cultura de l'Ajuntament Alfred Costa va fer d'anfitrió amb les juntes i federacions de les falles del Sira Borriana Gandia Segunt Denia Txàdiva la junta central fallera junta de festes de Castelló i els representants de Segorbe. La veritat és que tot el món està molt content perquè torrent com a ciutat anfitriona sempre ha sigut una ciutat oberta i està bé que el món faller es retroba en guany que tenim molts compromisos de caràcter cultural i patrimonial oberts per tant sempre és un plaer poder obrir les portes de la ciutat ensenyar el patrimoni històric i cultural a tota la gent de les falles i com heu vist l'ambient és molt bo i tot el món practicant la famosa germànor. Falles que començaran el passat dissabte a segon començarán el pròxim dissabte a Torrent i a València el pròxim d'humenge el dia gran el dia de la crida a València a la ciutat al Cap i Casal començarà esa crida ese inici de les falles per part de la fallera major de València Alicia Moreno-Marex i la fallera major infantil de València per primera vegada parlarà a tots els valencians i a tot el món en ese inici de les falles. Nosaltres estarem molt atents així a través de Canal 7 Televalència de tota aquesta informació i així en directe li contarem tota la informació el pròxim d'humenge. Això és tot, Sílvia. Estarem atents de tota l'actualitat del món de les falles i les festes. Que no és poca per set. Gràcies, José González de Vive i les falles el nostre company. Anem ja a veure què passa amb el temps. L'horatge arriba. Jordi, pa allà. Murprotec, la solució definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'horatge. Abid seating i bottó per set. Faig. Gracias por ver el video.